Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Salimos de río hasta con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una barada Todos estaban tristes en la estatura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega expuesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta Por favor le pido cuando nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que voy contento y va tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que iba pasando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme y bandito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que a Dani Barra nunca le pagó Papiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Ayeme y bandito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Porque el empresario nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta